Buenos días, mi nombre es Eduardo Kestemis, estoy con mi compañero Víctor Gaete y mi compañera que nos van a presentar hoy día, pero nos ayudaron a hacer el PowerPoint, que es Yanel Carrizo y Alejandra Roque. Bueno, este es un paper de la Universidad de Lima que trata de la determinación del coeficiente de transferencia de oxígeno en un bioreactor 4. Bueno, aquí hablaremos sobre la caracterización de los procesos, haremos un esquema simplificado, identificaremos la relación de equilibrio, definición de coeficiente de transferencia, método experimental empleado para su determinación y Víctor realizará los resultados y discutirá los análisis. Aquí está el bioreactor que habla del paper, bueno, este es un diagrama que el mismo fabricante entrega con el coeficiente de transferencia, nosotros aquí, bueno, el paper habla de calcular, el fabricante entrega su propio, pero eso no es caso. Caracterización del proceso de estilo, son varias etapas, pero la etapa más grande que abarcan todo son tres, la primera es donde, como muestra la figura aquí, hay una burbuja, el seno de la burbuja, hay un transporte hacia la interfase de la etapa. La siguiente etapa sería la difusión del oxígeno a través de la interfase gas-líquido, y la siguiente es el transporte a través del líquido. Bueno, primero vamos a identificar una relación de equilibrio, en el concepto de transferencia aquí hay presente la interfase, en la interfase existe un equilibrio que se puede representar por la ley de Henry, como se describe ahí. Es muy importante para las siguientes ecuaciones, como se muestran acá, en el bioreactor se hace un balance, donde podemos obtener estas ecuaciones, pero para el problema de estas ecuaciones es que trabaja en interfaces, donde es muy difícil tomar muestras, porque son partículas muy pequeñas y no es muy fácil de demostrar, entonces se hace un coeficiente global, porque los coeficientes globales toman los extremos, donde sí se puede analizar bien el tema. Y bueno, ¿esas relaciones las explico? No son de la clase. ¿Qué son de la clase? No sé, sí se da el caso. Sí tienen un acuerdo. No, es preparable, todavía no es mejor, pero después lo hago. Ah, bueno. Después se lo metan. Esas son las relaciones, se saca esta ecuación. Para determinar un coeficiente de transferencia, se pronuncia cuatro métodos. Oxidación de sulfitos, técnica de eliminación de gas, el sistema de gas, y balance de oxígeno del sistema. Técnicas dinámicas. El método de eliminación de gas, parte de esta ecuación en general, que es de los balances, donde, por la característica del caso, esta componente se hace cero. Al aplicar y la integrar y hacer todos los límites de integración, logramos esta ecuación, donde nos dice que tiene un comportamiento lineal, o sea, logarítmico, la constante de transferencia, que tiene una! ¿Por qué es la lista? No sé. Aquí podemos hacer métodos experimentales empleados en certificación. Bueno, los materiales para este método fueron los siguientes, el reactor batch, que es un biofrodo 3, un fermentador contínuo y descontínuo, de 1,3 litros de capacidad, un compensador de aire de 1,5 HP, un bueno de hidrógeno comprimido y un material de varios de laboratorio. El núcleo de experimentación empleado para esta determinación, primero se elimina todo el oxígeno del sistema, inyectando nitrógeno comprimido, hasta hacer el oxígeno 0, para partir de la 4 a 0 a medir y no por la agua estilarse, el oxígeno no puede caer. Se lleva el agua para 30 grados, se mantiene esa temperatura, se va a trabajar en la temperatura constante y luego se va a realizar esto. Eso para las tres piezas que vienen a continuación, que son la A, la variación del, compare la variación de la constante, la suficiente transferencia, con respecto a la aireación. Primero se fija la velocidad del agitador, al presentar el oxígeno por minuto, se varía la variación en tres medidas, en 0,4, en 1,2 y en 2, volumen de B en la parte B. La variación de B se compara la variación del coeficiente de transferencia con el grado de agitación. En este punto se fija la dirección y se varía la velocidad de agitación, en 300 revoluciones por minuto, 500 revoluciones por minuto y 800 revoluciones por minuto. Y, bueno, la siguiente, la tercera parte de la experiencia, se trabaja con la variación de la viscosidad. Aquí se fijan los dos parámetros anteriores, se fijan en la medida de agitación, que serían dos. Un BPM y 300 revoluciones por minuto y se varía la viscosidad adicionándole otra esquina. Y, bueno, el primero que es un centipuado, que sería agua destilada, y después agregándole el reactivo, CCM creo, es un carboxil. Queda bien con 15 centipuado y la otra concentración te haría con 20 centipuado. En la figura 1, en la figura 1, tenemos la variación de la concentración de oxígeno disuelto en el tiempo, a 32 celsius, fijadas las 60 revoluciones por minuto, 1 centipuado de viscosidad. y para diversas unidades de dirección. Se ve en este punto, que mayor es la dirección, mayor es la razón, la pendiente y la concentración de nosotros. la variación de la concentración de oxígeno disuelto en el tiempo, a 32 celsius, y a un M, y a un M. un centímetro de viscosidad y una diversa ronda de agitación. También se puede anotar en la gráfica que a mayor producción por minuto de agitación es mayor la constante de transferencia de masa. En cambio, en la gravedad de experiencia, donde se da la variación de resistencia y el suelto en el tiempo, al venta de la OCS, un BBM, 300 velocidades por minuto y para diversos valores de viscosidad, a mayor viscosidad está en suelto decae y decae también nuevamente la constante de transferencia de masa. Las conclusiones de esta experiencia, las cobramos en todo el aspecto, que son las conclusiones de la OCS, nosotros solamente estamos para analizar lo que ellos estudiaron. Dice que existe una reversión funcional directa entre el coeficiente de referencia individual de transferencia de masa basado en la fase líquida con la generación a la agitación y una inversamente no posicional con la viscosidad. De igual a otras experiencias, se notaba eso perfectamente claro. La otra conclusión es que el método de eliminación de gases es una buena alternativa siempre necesariamente equipado con el electrodo de artes terapia. Eso se puede ver en las gráficas. Que cuando hay un electrodo que no es de muy buena respuesta, generalmente tiende la gráfica a quedarme a salpón. Así que el equipo al parecer respondió adecuadamente a los requerimientos. Y la tercera conclusión dice que el método anterior puede extenderse para las determinaciones que envuelva la presencia del microecanismo en el medio, cuyo caso se resuelve la ecuación proveniente del balance de masa del reactor en tanque barato. Bueno, aquí está homogéneo. Y tomando un valor medio para... Nosotros no hemos trabajado con el organismo para saber la ciencia cierta, las conclusiones que nosotros podemos analizar a la ciencia cierta sería la primera que está a la vista con las gráficas, como nosotros nunca realizamos la experiencia, no nos podemos decir a la ciencia cierta así que la tercera conclusión es tan así como... porque la conclusión al final es una... puede extenderse, o sea, daría para otra... Bueno, en realidad eso lo han hecho, lo que pasa es que las publicaciones van un poco desfasadas, pero si yo... En la primera, claro, sí. ¿Alguna consulta sobre...? Ya, lo que yo les voy a preguntar es, tiene relación con el perfil que mostraron en una de las primeras presentaciones, que no explicaron mucho ahí. Bueno. Vamos a poder avanzar en las primeras diapositivas, cuando hicieron un esquema simplificado del... del daño de concentración, que lo expliquen bien. ¿El equipo? Esa, esa, esa. Ah, no. El esquema simplificado que se presenta a la conferencia, porque la pasamos muy rápido. Vamos a ver. Bueno. Esta es la parte de la interfase de la... podría, si usé, burbuja medio líquido, en el cual... la presión parcial de la... llegando a la interfase va dependiendo, va acercándose a lo que es la... ¿La presión parcial de...? ¿De qué? ¿De oxígeno? De oxígeno. Dentro de la burbuja, se va acercando a lo que va al equilibrio. Pero esta parte representa un estado bien alejado de... donde no esté bien lejos de la interfase para no... Claro. Y después... Claro, si... de acuerdo a las ecuaciones tienen que la concentración... la ecuación está por acá. La ecuación está más adelante. No, pero no importa si es que le va a ir a la gráfica, le interesa a alguien. Queda bien claro eso. Para seguir avanzando. Que la... La concentración en gas, Cg, tiene que tener una... una realidad que tiene que dar alguna diferencia con respecto a la... a la del equilibrio. Llega acá. Llega la interfase. Y luego la interfase requiere hacia el... hacia el espacio libre. Bueno, esto tiene toda una... Como decía, evidentemente se trabajaba sin microorganismos. Solamente estaban viendo la... la determinación de los signos. Para trabajar con microorganismos. Esas tres fases que describen ahí, se extienden a más... Se extienden a las fases de... ¿Y ahora no estaría lo que ya? Si fuera... Si fuera... ¿Dónde serían los resultados de microorganismos? ¿Siguiendo ahí con la idea? Sería... Otro espacio más. Otro espacio más. Otro espacio más. Desde la fase líquida. Tiene que difundir por la fase líquida el oxígeno. Llegar a la interfase... de la membrana molecular de la... interfase sólida. Y de ahí... pasar dentro de la... dentro de la membrana molecular. 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 Es porosa para afectar los sistemas. Y eso sería una difusión de un sólido. Ok. Gracias. La membrana molecular. La membrana molecular. ... movaza...